¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Estás en las ocho tú? Sí. 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 Muy bueno. Buenas tardes. Pues supuestamente aquí estamos haciendo las plazas, aquí pues mañana jueves no hay plazas, solo aquí, solo el miércoles dice que sí hay plaza. Así que retenemos saludos a los buenos amigos a los que ya están conectados a través de nuestra página, saludos a Silvestre González Pérez, saludos a Ambrosio David, saludos a San Carmelino Vázquez, saludos a Geo Pérez, excelente transmisión, saludos desde Cancún, Quintana Royce, así que retenemos saludos a Miley Hernández, pues aquí estamos aquí en el bello municipio de Concepción, Tituapa, retenemos saludos a los buenos amigos a donde quiera que nos visualice nuestra emisión. Aquí estamos aquí, ya casi en el parque, aquí está un poco medio nublado, pero aquí estamos llevando nuestra emisión en vivo. Le damos saludos a José Méndez Pérez Méndez, dice que tus brothers, Dios te bendiga, dice saludos desde Alabama, saludos a Nelson Reinoja. Así que nos conectamos un ratito aquí, en nuestro bello municipio de Concepción, Tituapa. A ver, nuevamente necesitamos saludos a Ernesto López, saludos a los amigos desde Florida, es excelente, dice... Saludos a Alexandro Pérez Pérez, saludos amigos desde Playa del Carmen, dice saludos a los buenos amigos que nos visualiza Jan Playa del Carmen, saludos a Nelson, saludos... Amigos, dice gracias amigos, saludos a Anderson Hernández, Dios te bendiga a nuestro pueblo, así que nuevamente reitero saludos, a ver cómo están nuestros... Buenos seguidores en Playa del Carmen, en Cancún, en Estados Unidos, en varios lugares del mundo, así que nuevamente reitero nuestros saludos en esta linda mañana, ya que aquí estamos aquí, pues... Llevándolo a nuestro pequeño transmisión, bueno, no venimos a transmitir, venimos a hacer compras, pero... Ya que aquí, pues, nos dio la oportunidad de transmitir un rato en vivo aquí, en este bello lugar de municipio de Concepción, Tituapa. Saludos a Lidia Alonso Domingo, dice, ay, 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 ya hay plaza en Concepción, para ir a... En la plaza, dice, sí, hay plaza, saludos a... Everardo Contreras, saludos desde Estados Unidos, dice, así que nuevamente reiteramos saludos a los que están conectando de nuevo a nuestra plataforma de Multimedia TV, mi torre es fuerte, ya que aquí estamos aquí. Llevando a nuestro pequeño transmisión, solo nos dieron un ratito para transmitir un rato, saludos a Pablo Ambrosio, saludos desde aquí de... Sacpichán, y se reitera, saludos, buenos amigos de Sacpichán, saludos a Nelson González Jacobo. Saludos a Santos López Pérez, dice, hola, buena transmisión, buena tarde, esa bonita transmisión, dice, Dios te bendiga, bendiciones, saludos desde Cancón, dice, gracias, mi amigo, saludos a... Edward Pérez, saludos cordiales a los habitantes de Concepción Tutuapés, especialmente a la familia Pérez López, en la aldea Chamol, desde Tennessee. Saludos a los buenos amigos que nos visualizan en Tennessee, allá en... A los de Aldea Chamol, a los de Sochen, saludos a los que nos visualicen en Río Opal, supuestamente saludos a Ambrosio David. Así que reitamos saludos a los buenos amigos, a donde quiere que nos visualice nuestro pequeño transmisión. Así que se nos puede observar aquí, a través de nuestra cámara de Multimedia TV, mi torre es fuerte, leitamos saludos a los buenos amigos, a donde quiere que nos visualicen. Saludos a Emiliano Díaz, saludos a todos los paisanos de Concepción Tutuapés, aquí... Visualizando desde Atlanta y Giorgia, dice, a huevos puro, familia Díaz Vásquez. 100% Briseña, se dice, saludos a los amigos de las brisas. Así que reiteramos saludos a donde quiere que nos visualicen. Aquí estamos llevando nuestra pequeña transmisión en vivo, en directo. Saludos a Pani, Ambrosio Méndez, saludos a los brothers desde Cancún, dice, Hoy toca de descansar, desea. Así que realmente reitamos saludos a donde quiere que nos visualice, pues aquí estamos aquí, en el parque de Concepción Tutuapán. ...y delicioso sabor, fresa, paizilla, chocolate, huevo, pasas y el chicle, solamente un gelado. La alegría de los niños, acérquese a disfrutar de un delicioso helado. Acérquese caballero, acérquese señorita, a disfrutar de un delicioso helado. ...rico, sabroso y cremoso, pasosamente, que sal, y tenemos el mono mueble. ...y deliciosos sabores. ...y delicioso sabores. pasas y el chicle va solamente sal la alegría de los niños acérquese al helado acérquese al caballero la señorita va a disfrutar de un delicioso helado rico y tenemos el muchas cuentas tengo con mi señor muchas cuentas debo a mi salvador si pagar pudiera su grande amor qué daría todo mi ser qué le daré qué le daré no tengo que todas las cosas son tuyas mi vida mi vida también solo mi ser mi corazón puedo ofrecerte si lo aceptas oh Cristo amoroso oh Cristo para lo que se así que nuevamente retenemos saludos a los buenos amigos los que nos visualizan aquí estamos aquí en el mercado aquí como se puede ver pues toda la gente anda con mascarillas y aquí vendiendo aquí en nuestro bello municipio aquí estamos en el mercado así que retenemos saludos a los buenos amigos a donde quiere que nos visualicen nuestra transmisión a ver si nos reporta cómo están allá en Cancón en Estados Unidos en Tapachula Chiapas así que de Cancún de Cancún dice buena transmisión dice gracias amigo saludos a Edward dice Dios te bendiga gracias por la buena transmisión saludos a las que se encuentran en Islas Mujeres Quintana Roo dice saludos a Reynosa Ambrosio eso es todo amigo Daniel dice muy buena transmisión saludos desde Chiapas reiteramos saludos buenos amigos que nos visualiza allá en Tapachula Chiapas en Huixla en varios municipios de Chiapas así que reitero saludos a los buenos amigos a donde quiere que nos visualizan pues aquí estamos aquí en nuestro bello municipio de Concepción Tutupa de Concepción así que Dios me lo bendiga buenos amigos, gracias por visualizarnos un rato, pues aquí no tenemos mucho tiempo solo tenemos unos par de minutos, pasamos aquí, pues así que Dios me lo bendiga, pues aquí nos estamos llevando a nuestro panorama a nuestra transmisión en vivo, aquí en nuestro bello municipio de Concepción, Tutopan, así que Dios me lo bendiga, es donde quiere que nos visualice así que gracias por visualizarnos pues aquí vamos a quedar con esta pequeña transmisión porque solo pasamos de paso con hacernos mandaditos por ahí así que Dios me lo bendiga y hasta luego, a ver cuando vamos a tener otra transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!